Bueno, la situación es muy delicada porque cada vez con más frecuencia los pacientes que acuden al hospital vienen más alterados, no sabemos si por el tema del alcoholismo, por el tema de que hay más droga en la calle o por la situación social que se está viviendo, como en todos lados, la gente acude más alterada, tiene menos paciencia para que la atiendan y agrede, agrede sin motivo. ¿Cuáles son las áreas más complejas o donde se han registrado mayores situaciones de violencia? Y la más compleja es la guardia, que ya hay muchas oportunidades, hasta han roto elementos, han roto las vitrinas que hay en la guardia. Otro lugar difícil es el estacionamiento a la noche porque no se puede prohibir la entrada de la gente porque viene a atenderse al hospital hasta que no llegan a la guardia y se determina si tiene algún problema de salud o no, no se le puede evitar la entrada. Y a veces entran por la guardia y aprovechan a deambular por los pasillos, ha habido agresiones algunas, pocas, en la sala, por problemas de familia y otro tipo de empleados también han tenido problemas con la gente porque viene muy alterada la gente de la calle y a veces no entiende las explicaciones que se les da. ¿Esto quiere decir que han llegado a agredir físicamente a profesionales? Sí, cómo no, tenemos el caso este ahora, a principio de año un ortopedista de guardia en la playa de estacionamiento, en el pasillo ha habido agresiones, sin ir más lejos el lunes yo tuve un altercado con una familia con tres chiquitos porque no entendía qué era lo que me estaban preguntando porque no sabía explicar y se pensó que yo no quería darle explicaciones y me agredieron de palabra y bueno, yo me callé porque si hubiera contestado me hubiera pasado más o menos algo similar. Doctor, cuéntenos qué pasó, un episodio realmente lamentable. Y bueno, en el día de ayer en la guardia de pediatría me encontraba atendiendo a un nenito de cinco años aproximadamente, donde la madre me relata que tenía fiebre desde la tarde. Le comento que no se preocupara, que era un caso que sí que había que seguirlo de cerca pero que no era de gravedad y bueno, no le gustó lo que le dije y se fue desconforme, dejándome revisar al chico y se fue a los gritos insultándome, que en este hospital siempre eran las mismas respuestas y entró el padre y me pegó un golpe de puño. Y me empujó contra la pared y bueno, se fue. Se fue el episodio. ¿Dónde le pegó, doctor? Me pegó en el pecho, me tira contra la pared, me vuelve a agarrar del ambo y me vuelve a tirar contra la pared. Obviamente que estos son hechos preocupantes porque ustedes están trabajando y bueno, la desesperación de los padres es una cosa común, ¿no? Es una cosa común, sí, ver padres asustados y preocupados, pero también es cotidiano la violencia verbal. Hasta ahora, violencia física, habíamos tenido en el mes de noviembre a una compañera, le pasó un episodio parecido y bueno, y ahora se vuelve a repetir. ¿En ese momento salieron a ayudarlo los otros médicos? ¿Qué pasó con la seguridad del hospital? Y cuando, sí, en ese momento escuchan que había gritos y salen otros médicos al pasillo y bueno, esta persona se va del hospital. ¿Hoy se viene a trabajar con miedo? No, con miedo no, pero sí preocupado. Preocupado por la situación y esperando una respuesta del hospital para ver cómo resolvemos esto, de la seguridad del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!